El reto número 8 El reto número 8 Multifacet Grito, todo el parche Y ahí están los retadores Vamos a hacer el reto Y ahí están los retadores 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 ¡Woo! 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 El reto número 8 Con los ganadores Martín Mesa Que hizo croquet A Peiky El cubo 50-50 De Carlos Julio Y a este man la va a dar premio Porque se intentó Peiky Hilfli Fronsai Y casi lo hace Salud ¿Qué más aproximó? Esto es el... ¡Derreto! ¡Derreto! El reto número 8 Vamos por el 9 Looks así ¡Gracias! A Peiky Solopsi En estátropi